Buenas noches. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Buenas noches, David. Bienvenido. Buenas noches, Rosalba. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Primero Dios que le funcione en esta hora y que no vaya a pasar nada por ahí. Muy bien, bienvenidos, buenas noches, un gusto nuevamente que estemos en esta nueva sesión. Bueno, pues vamos a continuar con el temario indicado, lo que tenemos que resolver. Así que vamos a seguir hablando de la función indirecto. En esta, en este caso vamos a utilizar la función con la herramienta validación de datos. Para crear listas desplegables y darle dinamismo a la búsqueda de información en las hojas de cálculo. Entonces la función indirecto con validación de datos, esta combinación, eso crea un dinamismo en Excel, de forma tal que el rango que utilizamos en validación de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. Excel debe devolver la cantidad de cupos disponibles para ese curso. Entonces aquí está el ejemplo donde tenemos el nombre del curso, cupos disponibles, el usuario deberá seleccionar el nombre del curso y automáticamente mostrarle cuántos cupos disponibles hay en ese curso. Pues la creación de nombres personalizados. Aplicaremos a los rangos de las celdas de 6 a 14, no se logra apreciar. Cuando veamos el ejemplo lo veremos. Nombres personalizados desde la pestaña fórmulas o asignar nombre o desde el cuadro de nombre. Excel básico. Esto ya lo hemos hecho, de crear nombres personalizados en niveles anteriores se ha visto el tema. Entonces al aplicar la función indirecto se hace referencia a la celda con la lista para obtener los cupos disponibles del curso seleccionado. Y aquí nos dice cuál es la función que se utilizaría y cómo se utilizaría. Ya estamos claros que indirecto lo que busca es una referencia. Sea esta una referencia como la que conocemos o un nombre. ¿Me la deja para que se cargue? Por favor. Gracias. Bien, entonces vamos a ver a continuación una explicación de este tema. Este video lo voy a poner un poco más grande. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con la función indirecto, con la herramienta validación de datos. La combinación de la función indirecto con la herramienta validación de datos crea dinamismo en Excel. De forma tal que el rango que utilizamos en la validación de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. En este libro encontrarás dos ejercicios. La función indirecto 1 y la función indirecto 2. En la tercera hoja encontrarás una tabla que sea utilizado como base de datos en el ejercicio 2. Algo muy importante de mencionarte es que en este ejercicio debemos de aplicar lo que es la asignación de nombres a las celdas. Como lo recordarás, estos son temas que hemos visto anteriormente en Excel básico y en Excel intermedio. Esta opción se encuentra en la pestaña fórmulas en el administrador de nombres. Aquí podemos ver cada uno de los nombres que se le ha asignado a los artículos en el caso del ejercicio 2. Y en el caso del ejercicio 1 encontrarás que el rango de las celdas corresponde al nombre de estos cursos y correspondientes los cubos disponibles. Te voy a mostrar cómo funciona este ejercicio a continuación. Debes de seleccionar a través de una lista que fue creada con la herramienta validación de datos que se encuentra en la pestaña datos. Configuración, eliges la opción lista y seleccionas cada uno del rango de celdas con el cual quieres crear la lista. Mira, en este caso dice que ha sido creada con los datos que se encuentran en la columna B6 a la 6 a la 14. Es este rango de celdas con el cual se ha creado la lista. En este caso le voy a dar cancelar porque ya tengo creada lo que es mi lista de validación de datos. ¿Por qué no hay espacio dentro de estas palabras donde dice Excel básico, Excel intermedio? Te recuerdo que a la hora de asignar el nombre en el administrador de nombres a las celdas o a los rasgos de celdas, no puede dar espacio. Si no quiere dejar los nombres unidos, debe de colocar un guión para separar dichos nombres. Entonces, vengo y selecciono lo que es el curso de Excel avanzado. La función indirecto, lo que me dice es que según el dato seleccionado de la lista, hay cinco cupos disponibles. Lo mismo realizamos en la siguiente opción. Seleccionas el nombre del curso y la función indirecto te va a devolver el nombre de cupos disponibles. Veamos entonces a través de la pestaña fórmulas en el administrador de nombres de nuevo, cómo es que está estructurado cada uno de estos nombres con sus respectivos valores. Por ejemplo, voy a eliminar, para que veas cómo lo debe de hacer, Excel básico, voy a eliminar Excel intermedio, voy a eliminar los valores únicamente. En este caso, si yo selecciono Excel intermedio, la referencia, lo que me aparece a través de la función indirecto es un error. ¿Por qué? Porque Excel intermedio no tiene ya asignado el número de cupos disponibles. También voy a borrar lo que es la función para mostrarte cómo hacer este ejercicio desde el inicio. También puedes asignar los nombres a las celdas a través del cuadro de nombres que se encuentra dentro de la ventana, sin utilizar la pestaña fórmulas en el administrador de nombres. Primero debes seleccionar lo que es la celda a la cual le vas a asignar el nombre y posteriormente lo escribes en el cuadro de nombre. En este caso, dice Excel básico. Una vez que está establecido el nombre completo, aceptar y si te fijas, Excel se va a detener un momento y va a asignar el nombre a esa celda seleccionada. Ahora veamos si yo lo selecciono, Excel básico. Ahora me debería de mostrar la cantidad de cupos disponibles. ¿Por qué no lo hacen? Por la sencilla razón que eliminé la función para mostrarte cómo la vamos a agregar. Mira, igual y directo, y agregas la referencia de la celda a donde se encuentra. Ahora, el nombre del curso que quieres que te devuelva. Mira, hagámoslo de la siguiente manera ahora. Excel intermedio, asignar un nombre. Y aquí vamos a agregar la referencia de la celda con la cual queremos que nos muestre los cupos disponibles. Aceptar. Ahora, cuando seleccionemos Excel intermedio, nos va a devolver el número de cupos disponibles. Tenemos el ejercicio número 2, en el cual tienes que hacer lo mismo. Seleccionas un código. Ya está elaborada también la lista con validación de datos. Te lo voy a mostrar. Y aquí está la lista con validación de datos. Con la hoja número 3, a donde está la base de datos. Mira, una vez ya está estructurado, entonces aquí te muestran todos los códigos. Y a medida que seleccionas un código, él te va a mostrar el producto que representa ese código. Aquí puede ver la función indirecto, igual indirecto E6, haciendo referencia a la celda donde se encuentra el código seleccionado. Y de esta manera le damos dinamismo a lo que es el trabajo en Excel con la función indirecto y la creación de listas con validación de datos. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Muy bien, hacemos la práctica. Aquí tenemos el enlace para descargar el archivo y hacer la respectiva práctica. Vamos a ver, este se llama función indirecto 2. Vamos a ver, este se llama función indirecto 2. Entonces acá tenemos la plantilla de trabajo. Dice que el usuario debe seleccionar el nombre del curso. Excel debe devolver la cantidad de cupos disponibles para ese curso. Aquí pues ya hacemos lo que se conoce. Solo quiero revisar, ajá, no está con nombres, me voy, me fui al cuadro de nombres y no hay nombres asignados. Recordando que la función indirecto es necesario asignar nombres a las celdas. Entonces voy a fórmula nomás para verificar, aunque ya me di cuenta, que en administrador de nombres no tenemos ningún nombre. Entonces indirecto nos va a pedir eso, ¿verdad? Vamos a crear entonces la lista acá para seleccionar el nombre del curso y para eso lo hacemos en la pestaña datos que ya lo hemos hecho en niveles anteriores. Entonces, permitir lista, el origen sería el nombre del curso. Presionamos aceptar y pues seleccionamos el nombre del curso que se desee Excel básico. Y aquí nos debería mostrar los cupos disponibles, solo que en este caso, si yo utilizo la función indirecto y le digo que la referencia sea F5, ahorita no vamos a tener como un resultado satisfactorio porque indirecto busca una referencia que no encuentra. Ok, le estamos diciendo que se vaya a F5, pero F5, si bien es cierto, hay un enlace con estos datos, pero no se le ha nombrado como tal. Entonces hacemos la asignación de nombres. Seleccionamos el rango. Vamos a fórmulas. Crear desde la selección. Y me interesa crear nombres a partir de los valores de la columna izquierda. Entonces le dejamos marcada la casilla. Entonces ahora sí, porque si ya revisamos el cuadro de nombres, pues aparece que ya hay asignado para esos cupos un nombre, ¿verdad? Ya nosotros nos ubicamos en la celda y nos damos cuenta en el cuadro de nombres que ya tienen su nombre asignado. Por lo tanto, ya solo vamos a seleccionar Excel avanzado y nos devuelve 5. Diseño gráfico 3 y nos devuelve 3. Y lo mismo ocurre para esto. Lo mismo ocurre para la otra celda. Voy a hacer la validación de datos. En este caso, lo que necesitamos ver es una lista de este origen. Y aquí colocar la función indirecto. Recuerde su participación. Puede hacerla, ¿verdad? Sea por medio de chat, por micrófono, levantando su mano. Como usted desee. Ya sea que sea duda, consulta, aporte, propuesta, complemento, sugerencia, comentario. Lo que usted quiera puede participar. Entonces aquí yo selecciono, por ejemplo, un curso. Y para que me lo muestre, ya sabemos nosotros que es con la función indirecto. Oscar, adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta para este tipo de ejercicio. Digamos que si el nombre del curso y cupos disponibles. Lo estoy trabajando en una base grandísima. Para que no me toquen los datos de esa base. Puedo como restringir esos datos y que solo me aparezca lo del lado derecho activado. Exactamente. Usted en el nivel anterior. Ustedes. A ustedes les enseñaron cómo restringir. Para que no le cambien estos números. Entonces, si usted los quiere tener allí, pues usted simplemente. No quiere que le cambie su número, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. Simplemente nos vamos aquí al formato de celdas primero, ¿verdad? A revisar primero cómo está la pestaña proteger. Está bloqueada. Está bloqueada, ¿verdad? Entonces, que es como la manera natural, ¿verdad? Es la manera natural de bloquearlo. Y vamos aquí a revisar. Y en revisar nosotros le ponemos proteger hoja. Porque si le pongo permitir editar rangos, entonces estoy diciéndole, ok, que se puede editar ahí, ¿verdad? Pero, a ver, necesitamos proteger esto, pero necesitamos dejar desprotegido esto. Entonces vamos a quitarle el bloqueo a estas dos celdas. Voy a ir a control uno. Se lo vamos a quitar y vamos a ver aquí en proteger hoja. Lo que pasa que aquí me va a... Depende de lo que aquí marquemos, ¿verdad? Que es lo que queremos proteger. A ver, si yo le presiono aceptar, este... Pues ahí ya no se puede, pero... Aquí sí se puede. De gráfico 1, 0. Aquí no le van a poder tocar. Claro, también se les enseñó en el curso anterior de que pueden poner una contraseña, ¿verdad? Porque de nada sirve proteger una hoja si no se le pone una contraseña. Aunque lo puede dejar así, ¿verdad? Porque se lo permite. Ahí ya está protegido. Nadie le va a poder tocar los números de los cupos disponibles. Pero sí estos. Excel avanzado le tira 5. Y este también. Excel intermedio le está mostrando los datos, ¿verdad? Y porque solamente se desbloquearon esas celdas. Que me fui a control 1, ¿verdad? Que es el formato de celdas. Seleccioné las celdas. Y ahorita ya ni puedo hacer control 1 porque tengo protegida la hoja, ¿verdad? Pero el que es dueño del archivo, pues va a poder hacerlo. Entonces, no sé si, 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 si quedó claro que sí se puede hacer lo que usted nos decía, compañero. Sí, sí, sí me ha quedado claro. Gracias. Entonces, ya se ve, pues claramente que su base de datos original no puede ser tocada. Más, esto sí, porque se desbloqueó. Bien. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? Luego tenemos la función indirecto 2, que funciona más o menos igual. El usuario debe seleccionar el código del producto. Excel debe devolver el nombre del producto. Acá. Los datos los tenemos en esta hoja. Ahí están los códigos de los artículos y los nombres de los artículos. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí solo verifico, pues no tengo los nombres. Entonces, para indirecto es importante asignar nombres. ¿Cómo lo asigno? Pues selecciono este rango de celdas. Me voy a la pestaña datos. En fórmulas. En fórmulas, crear desde la selección. ¿Y los nombres a partir de qué? A partir, no de la fila superior, lo desmarco. A partir de la columna izquierda. Porque cuando se seleccione esto, va a mostrar el artículo. Entonces, ya están asignados los nombres y lo puedo verificar en el cuadro de nombres. Entonces, aquí podemos hacer ya la lista. En datos, la validación que también ya sabemos cómo hacer esa lista de origen de datos. Me voy al origen. Aquí, selecciono los códigos. Aquí, aquí tenemos los códigos disponibles. Aquí debería mostrarnos el código que corresponde al artículo. Entonces, utilizamos la función indirecto de esa celda, esa referencia. ¿A quién está llamando? Tiene un nombre y tiene un contenido. Y dice que es cincho. A, R, T, X, 5, es cincho. Y el 10 es jinx. Y así, pues, podemos irlo. Podemos irlo trabajando. Vamos, aquí hay otros ejemplos. Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo. Bueno, ayer me quedé con lo del estilo, ¿verdad? De que la función indirecto tenía, por ejemplo, a ver, voy a hacerlo en esta de los datos. Por ejemplo, en esta celda, F6, hay un código. O en G6, en G6 hay un código. O sea, que si yo aquí escribo, en la celda hay cinco. Escribo G6 y le digo a indirecto. ¿Qué es lo que hay aquí en esa celda G6? Me dice que hay calcetina, ¿verdad? Y si yo escribo, esta sería la fila 6, donde dice calcetines. Y la columna sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La columna sería la 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. G6 es la referencia que ya conocemos. Entonces, si yo escribo fila 6, columna 7. Y le digo allí a la función indirecto que esa referencia tiene un estilo de fila columna. Entonces, ahí me lo muestra, ¿verdad? Eso fue lo que me quedó pendiente ayer, que por una simple razón que yo no le daba un falso, no me estaba funcionando. Entonces, ese es el estilo que me quedó pendiente ayer. El estilo que ya conocemos. Es decir, que si yo escribo G6 acá y le escribo indirecto, me va a ir a traer lo que tenga G6. Y aquí si yo le cambio y si yo quisiera short, fila 16. Y voy a cambiar de columna. Para que me devuelva el código. Artículo X11 sería la columna. 1, 2, 3, 4, 5, la columna 6. Entonces, fila 16, columna 6. Entonces, fila 16, columna 6. Y me da exactamente lo que hay en esa cel con ese estilo, ¿verdad? Entonces, ahí están los estilos. El verdadero sí se omite. Es la referencia natural. Y el estilo de fila columna. Que es el que se aplicó acá. Bien. Vamos a ver, aquí tenemos otra. Entonces, como el tema es la función indirecto con validación de datos. Podemos crear, por ejemplo, aquí ya creamos en estos ejemplos. Seleccionamos un curso y sus cubos disponibles. Seleccionamos un artículo. Y cómo se llama ese artículo de acuerdo a su código. Y de acuerdo a unos datos. Sigamos utilizando listas. Veamos, por ejemplo. A ver, vamos a escribir. Voy a hacer una hoja. Voy a hacer una hoja. Y digamos que, vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, departamentos. Voy a ingresar a un sitio aquí donde me ve algunos municipios de los departamentos. Departamentos de El Salvador. Y los departamentos, pues. Y digamos que cada uno de esos departamentos tiene su municipio. San Salvador. Y digamos que cada uno de esos departamentos tiene su municipio. Estos municipios no me los puedo. Este, pero digamos que le vamos a poner el municipio, este, San Vicente 1. Le voy a poner Santa Ana. Santa Ana. Entonces, puede ser que en algún momento tengamos este tipo de listas. Claro, usted puede usar listas de empleados, de categorías, de productos, de lo que sea. Este, entonces, si quisiéramos nosotros, por ejemplo, departamento. Que se seleccione aquí el departamento. Y que aquí se seleccionen los municipios que corresponden a ese departamento. Entonces, ahí voy a hacer una, una lista. Voy a datos. Permitir lista y en el origen los departamentos que están disponibles. Y si yo selecciono San Salvador. Aquí debería de haber otra lista que me muestre. Los municipios de San Salvador. Entonces, para eso, ya sabemos, ¿verdad? Nos vamos aquí a los nombres y aquí en los nombres, como tenemos los nombres de los que hemos utilizado. Pero no están estos que vamos a utilizar ahorita. Entonces, voy a seleccionar los datos, el rango de los datos. Y debo asignar nombres. Y le digo que los nombres me los tome. Que se creen los nombres a partir de los valores de la fila superior. Para que estos municipios me los identifique como de San Salvador, de San Vicente, de Santa Ana. Entonces, ya están creados los nombres. Solo verifico y veo que aquí está. Recuerde que cuando se asignan nombres, automáticamente se asigna el guión bajo porque los nombres no permiten espacios en blanco. Entonces, aquí tengo que hacer algo, ¿verdad? No solamente seleccionar San Salvador, sino que aquí yo tengo que venir a hacer un cambio. Como esta es mi fuente de datos, entonces yo aquí tengo que venir a cambiar. Recuerde, guión bajo o unido, separado por mayúsculas. Ahí como usted lo quiere dejar. Y ya se modificó, ya se actualizó automáticamente la lista. De tal manera que aquí me pueda mostrar los municipios de San Vicente o del departamento que se muestre. que se quiera que se solicite. Entonces, nos vamos a los datos. Y aquí nos vamos a permitir lista. Y en el origen le vamos a decir que indirectamente nos haga referencia a la celda B6. y nos muestra los elementos o los municipios de San Vicente. Entonces, indirecto, esta referencia de acuerdo al departamento que se elija. Presionamos aceptar y aquí nos muestra los municipios de San Vicente. Si yo selecciono San Salvador, muestra los municipios de San Salvador y los que se han solicitado. Departamento de Santa Ana y nos muestra los municipios de Santa Ana. Vamos a hacer un ejemplo muy parecido a eso. En el que puede ser que tengamos. Vamos a hacer un ejemplo. Lo voy a hacer en otra obra. Digamos que tenemos, lo vamos a hacer como. Vamos a tener aquí meses. Y por ejemplo, vamos a tener de enero, el primer semestre, por ejemplo. Pero aparte de los meses, vamos a tener aquí algunas sucursales. Por ejemplo, este sucursal 1. Digamos cuatro sucursales. Y esto es lo que nos va a estar mostrando. Van a ser valores de ventas. Cualquier valor, el que sea. Vamos a generar números aleatorios. Entre mil y dos mil. Y aquí, pues, únicamente los copio y los pego como valores para que se queden fijos. Ahora, el usuario podría seleccionar. Por ejemplo, si quiere ver como la suma de las ventas de un determinado mes. A ver, en el ejemplo de ayer, estuve haciendo una suma. Que por cierto, me la voy a traer. Me voy a traer ese archivo. Y me lo voy a traer para otra hoja. Que es lo que estuvimos haciendo allá. O sea, algo bien parecido. A ver, aquí tengo un error de referencia. Habíamos hecho este ejemplo. Nos habíamos quedado en este. En el que se seleccionaba la sucursal. Como me lo traje de un lugar a otro. Entonces aquí hemos perdido estos nombres. Pero vamos a hacer algo parecido. Vamos a ver, que el usuario pueda seleccionar entre, entre mes y sucursal. Por ejemplo. Vamos a ponerle aquí, seleccione elemento. Y ese elemento puede ser. Voy a dejar. Voy a dejar. Me lo voy a llevar como para acá mejor. Para no afectar la estructura de la tabla. Entonces, seleccione elemento. El usuario puede seleccionar entre meses o entre sucursales. Entonces, le vamos a poner allí a la validación. Que mediante una lista. Seleccione o mes. O seleccione sucursal. O mes o sucursal. Entonces, ahí tengo los dos elementos de la lista. ¿Quién necesita? ¿Necesita un mes? ¿O necesita una sucursal? Para eso, yo necesito crear que estos llamarle como se le ha llamado acá en la lista. Llamarle mes y llamarle mes y llamarle sucursal. Este rango se va a llamar mes. Entonces, de tal manera que si yo selecciono el rango, pues se llama mes. Entonces, si yo selecciono las sucursales, entonces yo al nombre de ese rango, le voy a seleccionar, le voy a asignar sucursal. Para que dependiendo de lo que el usuario seleccione, si selecciona mes o selecciona sucursal, pues aquí se le pueda mostrar, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver. Si aquí el usuario selecciona mes, debería mostrarse una lista de lo que necesita, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Si ha seleccionado sucursal, aquí debería de asignar estos nombres de aquí. Entonces, vamos a decirle que tome la referencia de aquí. Entonces, nos ha tomado, claro, ha hecho un desbordamiento. Porque si yo quería una lista, yo tuve que haberme ido a la validación. Aquí ha hecho un desbordamiento. En algunas ocasiones, eso es bien, tiene una ventaja. Pero en este ejemplo puede ser que no. Puede ser que yo lo que necesite es otra lista donde yo pueda seleccionar la sucursal. ¿Qué tengo que hacer? Venirme a datos, a la validación. A permitir la lista. Y decirle que con indirecto me seleccione o me tome la referencia de esa celda. Entonces, ya tengo sucursal. Entonces, si yo aquí selecciono mes, ahí tengo los meses. Entonces, es algo parecido a lo que hemos hecho. A ver, selecciono mes, tengo los meses. Y el mes de enero, por ejemplo. Selecciono sucursal, tengo las sucursales. Y la sucursal 1, por ejemplo. Pero, ¿qué perseguimos? Que el usuario lo que quiere conseguir es una suma, ya sea de ese mes o de esa sucursal. Entonces, tenemos que seguir asignando nombres. O sea, que yo tengo que seleccionar este rango de celdas. Para que me tome estos valores que son de la sucursal 1. Estos valores que son de la sucursal 2. Entonces, voy a fórmulas. Crear desde la selección. Y necesitamos que los nombres sean creados a partir de los valores de la columna izquierda. Lo dejo activado. Entonces, esto es algo que también hicimos esa suma, ¿verdad? O sea, que de tal manera que si yo ahora digo. Quiero la suma. De la sucursal 1. Pues aquí me aparece. Aquí me aparece la sucursal 1. Y me da la suma de la sucursal 1. 9899, que es lo que me dio aquí. Eso es lo mismo que vamos a hacer acá. Ahora, pero si... Vaya, hagamos la suma allí. Aquí la suma. Le vamos a poner total de ventas, por ejemplo. Dependiendo de los criterios de aquí arriba. Entonces, ya sabemos que la suma... Va a ser igual a lo que diga aquí. Claro. Ahora, ahorita... No, no se está sumando porque esto, el nombre que debería de tener. Esto debería de tener. Como ese es mi origen de datos, ya tiene sucursal 1. Aquí está. Recuerden los nombres, ¿verdad? Está con sucursal guión bajo 1. Entonces, aquí le hemos dejado en la validación. Que nos lea justamente lo que dice en... Ahí vamos a ver aquí. Vamos a... Vamos a... A cambiar eso porque... Es así como debe de funcionar. Y esto se tendría que actualizar. A ver, cuando seleccionamos acá. Entonces, le dejo suma y ahorita no está pasando nada. Porque en I8, si bien es cierto, hay un nombre, pero únicamente... O sea, en I8 no tiene como valores para suma. Entonces, hacemos lo mismo. Si selecciono mes, me muestra los meses y enero, por ejemplo. Ahora, no he nombrado los meses. No le he asignado nombre a los meses. Ya le asigné valores. Y yo, por ejemplo, me voy a fórmulas. Administrador de nombre. Y veo aquí, por ejemplo, que dice sucursal 1. Veo que ya están los valores asignados a ese nombre. Pero nos hace falta asignar valores a los meses. Hago lo mismo. Selecciono el rango. Crear desde la selección. Y los nombres a partir de la fila superior. Entonces, le dejo activada la casilla. Presiono aceptar. Y ahora sí, ya tenemos los nombres. Aquí está enero. Y me selecciona la celda de enero. Selecciono febrero y me selecciona la celda de febrero. Selecciono manualmente este rango de celdas. Y automáticamente veo que en el cuadro de nombres está asignado el nombre marzo. Entonces, aquí es donde hay que decirle, ¿verdad? O sea, ¿qué necesita? Bueno, necesitamos que indirectamente, con la función indirecto, esa referencia, ese paréntesis cierra la función indirecto y el otro paréntesis nos va a cerrar la función suma. Entonces, dice que las ventas del mes de febrero han sido de 5,603. Las ventas del mes de abril, 6,325. Sucursal. Sucursal 2, 9,400. 9,400. Sucursal 4, 9,970. Sucursal 4, 9,970. Entonces, este es un ejemplo de cómo el usuario, teniendo una matriz de sucursales y meses, puede seleccionar qué necesita. Si necesita ver por mes o por sucursal. Y aquí, pues, lo he hecho como ejemplo de suma, pero ustedes pueden hacer otra operación que ustedes consideran o que necesiten. Entonces, ese es un ejemplo de listas utilizando la función indirecto con las listas de validación de datos. vamos a ver, aquí tenemos otro ejemplo. digamos estamos acá puede ser otra hoja y aquí ya tenemos, por ejemplo, estas hojas que se llaman una se llama función indirecto 1, pero probablemente tengamos me voy a traer datos que tengo en otro lado como para tener una misma estructura porque puede ser que en algunas ocasiones tengamos una hoja que tiene como la misma estructura. Entonces digamos que tenemos en el ejercicio de ayer creo que teníamos una lista y justo fue el ejemplo con el que cerramos que teníamos una lista de vendedores que por cierto la tengo en la hoja anterior entonces digamos que tengo voy a agarrar solo estos dos nada más voy a agarrar a esos vendedores y digamos que no necesariamente una ciudad y voy a tomar este digamos que esta es como su venta puede ser venta de cualquier cosa venta de MEP venta de producto venta de lo que sea y como estábamos hablando de sucursales o de municipios podríamos poner por ejemplo que esta hoja 4 en lugar de que se llame hoja 4 se llame San Salvador voy a sacarle copia a esa hoja voy a duplicar esa hoja mover o copiar y busco la hoja San Salvador mover al final San Salvador crear una copia y esta hoja se va a llamar este centro y a esta otra hoja lo voy a hacer lo voy a hacer con 3 le vamos a crear una copia y se va a llamar soy a pango entonces puede ser que tengamos esas tres sucursales soy a pango centro San Salvador pero vamos a cambiarle los montos a centro igual le vamos a dejar un aleatorio entre mil y dos mil pero vamos a hacer un pegado de valores están distintas y lo mismo vamos a hacer aquí tenemos a los mismos vendedores en diferentes sucursales por ejemplo con ventas diferentes ahí está esa y ahí está esa tienen ventas diferentes entonces puede ser que necesitemos como una hoja que nos haga referencia voy a hacer otra hoja aquí y vamos a ponerle a esa hoja por ejemplo no más le voy a poner estos controles me molestan voy a subirlos por aquí referencia y puede ser que necesitemos siempre que tengamos que hacer referencia digamos que esta hoja puede ser mi hoja de consolidado mi hoja de resumen mi hoja como sea de referencia si yo necesito hacer referencia a otras hojas tengo que escribir exactamente el mismo nombre porque eso también es es mandatorio de la función indirecta entonces yo por ejemplo voy a escribir aquí el nombre de las hojas y el nombre de las hojas en este caso es San Salvador Centro y acá ahora si yo necesito irme para otra hoja eso no es ninguna dificultad irme para otra hoja porque yo simplemente digo a ver quiero un valor el valor del vendedor de San Salvador el vendedor uno fíjese usted y nos manda eso no es ningún problema porque nos manda nos vamos a traer el valor que necesitamos y simplemente nos cambiamos de hoja y mire la estructura cuando ya nosotros tenemos que irnos a otra hoja pues aquí lo que hace es que nos deja un signo de admiración y esa es la sintaxis o la estructura cuando hemos ido a otra hoja entonces nos está dejando el valor que se necesita ahora utilizando la función indirecto pues ahí ya tenemos que hacer un pequeño cambio si yo por ejemplo le digo vamos a ver en lugar de que allí diga San Salvador que me tome la referencia o el nombre de esta celda entonces tengo que hacer lo siguiente no voy a escribir no voy a irme yo a tomar el valor de la hoja de San Salvador sino que acá voy a modificar esto y voy a hacerlo encima para respetar la estructura igual a indirecto pero no San Salvador sino que esta referencia la referencia de B4 hasta ahí puede ser que no va a ver que resultado tengo todavía no me está tomando ningún resultado porque me está como llamando y me está dando un error de referencia porque con indirecto le estoy diciendo depende de la hoja o el nombre de hoja que aquí se escriba en B4 entonces así tráigame el valor que está en la celda B2 solo que aquí me está pidiendo vamos a ver aquí vamos a revisar ¿qué sucedería si por ejemplo me llevo esto mismo me llevo esto mismo para acá B5 sería aquí y le vamos a quitar esas comillas y vamos a ver qué pasa igual me lleva a una me está pidiendo una una referencia es decir que yo tengo si yo quiero mandar a llamar datos de otras hojas entonces tengo que hacer una concatenación le voy a decir le voy a quitar esa comida pero antes de hacer eso le voy a mostrar que si yo por ejemplo me voy a centro siempre al vendedor 1 la diferencia que se nota es que si yo por ejemplo me voy aquí a San Salvador vendedor 1 esto lleva comida porque lleva un espacio pero esto no lleva comida porque es una sola palabra Dios mío nos agarró la noche este voy a terminar este ejercicio no le quiero quitar tiempo con este ejercicio voy a continuarlo mañana porque ya nos agarró la tarde así que este con esto voy a empezar mañana la clase y vamos a ver cómo llamar valores de otras hojas que es lo que vamos a estar utilizando en los próximos ejercicios así que vamos a quedarnos hasta acá muchas gracias buenas noches y les espero mañana una pregunta rápida si este esos videos se suben a youtube verdad sí claro ya en un momento ya vamos a subir este video gracias ok ok buenas noches feliz noche no 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 no